de Orgullo Saltillense, nos gusta muchísimo compartir este tipo de noticias, porque en este caso vamos a hablar de Emanuel Abdala, este Orgullo Saltillense que tiene más de 26 años de trayectoria y acaba de recibir un galardón a nivel nacional. Originario de Saltillo, el cantante con 26 años de trayectoria en los escenarios, detrás del micrófono y componiendo música regional mexicana, Emanuel Abdala compartió con orgullo uno de los logros que no esperaba en su carrera musical, pero que lo catapultó a formar parte de los artistas más exitosos a nivel nacional. Emanuel afirma que recibir un premio en la Ciudad de México le abrió las puertas a ser reconocido a nivel nacional. El galardón Music Award lo entregan a cantantes y grupos que destacan en la cuestión de la trayectoria artística. Después de este galardón, que se entregó en la Ciudad de México, ellos mismos lo propusieron al micrófono de oro. Este segundo galardón se entrega a personalidades destacadas dentro de la comunidad artística, política, comunidad altruista, actores y cantantes y muchos talentos más. Emanuel compartió que se llenó de mucha alegría, felicidad y que no esperaba la nominación como tal. Fue la Asociación Nacional de Compositores de México que le envió una notificación diciendo que estaba seleccionado para recibir el micrófono de oro. Mientras recordaba que hace 20 años lanzó su primer disco, también resaltó que su trayectoria se ha forjado en la región al ser uno de los cantantes que ha dado show en la Expo Feria Saltillo. Participado en ceremonias del grito de independencia en diversos sexenios, así como eventos radiofónicos y de televisión local. El saltillense recordó que tuvo la experiencia de viajar a Ciudad de México para asistir a la ceremonia El Gran Fórum, donde se entregó ese galardón rodeado de figuras del espectáculo mexicano. Agregó que cuenta con material inédito que quiere dar a conocer en una producción discográfica que podremos escuchar al final del 2023.